Hola, oiga, ¿usted me cuidaría esta plantita por el fin de semana? Claro. ¿Los cuida por el fin de...? ¡Vecina! ¡Tenemos pasajes en avión para ir a San Pedro! ¿Me lo cuidarán? Porque Chile avanza con todos, súmate a los 8,5 millones de chilenos que ya han viajado por Chile. Visita hoy la región de Antofagasta, descubre Alto El Loa, relájate en San Pedro de Atacama y recorre el Valle de la Luna. Infórmate sobre los lugares con el sello de calidad turística. Chile es tuyo, recórrelo, disfrútalo, cuídalo. Chile avanza, Cernatur, Gobierno de Chile.